...básicamente de esta presentación que es la resolución, que es el manual que debo o no puedo comer durante el mes. Este manual está hecho para una semana y después tú vas repitiendo este mismo proceso durante las tres semanas que te queda de gotas. Recuerda que son 15 gotas 3 veces al día. Te vamos a dejar la información abajo tanto como para ordenar la resolución y comiences tus dietas y también para las que puedas hacer consultas. En esta presentación puedes ver la página web, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono. Si necesitas alguna información envíanos a info.totallightchangel.com y nosotros te respondemos. Básicamente este manual está pensado para comenzar la dieta desde el primer día. Algo importante, puedes tomar el té y el café el que desees, la cantidad que desees. Entonces, sin azúcar, ahora, si yo no puedo tomar el té o el café, sin azúcar trata de usar otro producto equivalente del azúcar. Comer para integrar o en la mañana también, si no puedo tomar té o azúcar, tomar un jugo verde. Hay algo muy importante que tengo que decirte. Si tú no estás acostumbrado a tomar desayuno, bueno, ahora te recomiendo que comiences a tomar desayuno. ¿Por qué? Porque es importante tener las 3 comidas durante el día. Específicamente una vez que comencemos con la dieta resolución. Otra cosa importante, si tienes hambre, en la mañana comer trozos de fruta. Son 50 gramos. Ahora, 150 gramos de pollo, esto es el almuerzo, o 120 gramos de carne magra. Una porción de verduras o ensaladas, sea tomate, lechuga, zanahoria. Si tú no sabes cómo pesar cuánta cantidad de carne o pollo debo comer, es el tamaño de una carta. Por eso te he colocado en la presentación y también le digo a ustedes, para que sepan que es eso lo que uno debe comer. En la cena vamos a tomar sopa de fideo. Hay un filete de meluza. Yo, en este caso, puesto meluza, puede ser otro tipo de pescado. Y todo va a la plancha, todo va a la plancha. Verduras, las que desees. Otra cosa importante, el martes vamos a comer habichuelas junto con tomate y una cucharadita de limón. Si te gusta el limón, no a todas las personas les gusta. La sal, un poco de sal. Si a mí no me gustan las comidas sin sal, bueno, yo le puedo echar un poquito de sal. Lo ideal es no comer sin sal, porque la sal, por desgracia, produce una retención de líquido en el cuerpo. Ya, es necesario tener mucho cuidado. Si yo, me cuesta comer las cosas sin sal, échamelo un poco, pero no usemos de ellas. Son 150 gramos de carne a la plancha. Si se puede, sea carne magra. ¿Qué es carne magra? La carne magra es sin grasa, es sin grasa. Es más cara. Si yo no tengo dinero para comprar la carne magra, bueno, compro una carne a mi gusto, pero que tenga la menor cantidad de grasa. En la noche vamos a comer un huevo duro, pasado al agua o un filete de pescado a la plancha, que son 125 gramos y 125 gramos de arroz. Eso vamos a comer en la noche. Si se dan cuenta, la dieta es espectacular, porque son 1200 calorías diarias y es exquisita. Si lo miramos desde la perspectiva para bajar de peso, es genial esta dieta. El día miércoles vamos a comer 200 gramos de verduras, carne asada o a la plancha, o pollo. O es carne o es pollo, pero no los dos juntos. Eso tenerlo muy en cuenta. En la noche vamos a comer una sopa, un huevo duro y si deseas un filete de pescado de 150 gramos. Eso en la noche, puede ser una sopa de verduras con un huevo o un filete de pescado de 150 gramos. Tú eliges, pero ten en cuenta, te lo vuelvo a decir, es una cosa o la otra, pero las dos juntas no. Ya tengamos en cuenta y también ustedes que están aquí presentes, quiero que aprendan eso. Que la dieta, de cierta forma, tú no puedes comer de todo. Eliges la opción de comer. Es una dieta muy equilibrada. El día jueves vamos a comer ensalada de lechuga, pepino y un filete de pollo que puedes comer. Y le vamos a agregar 100 gramos de pan. El filete de pollo lo puedes hacer en la plancha, incluso lo puedes hacer al horno, queda muy exquisito. En la noche vamos a comer alcachosa 100 gramos, alita de pollo a la parrilla o pescado 100 gramos. Entonces, ya, volvemos a lo mismo, elegimos, o alita de pollo o pescados. El día viernes vamos a comer 200 gramos de verdura, un filete de pescado blanco con calabaza al horno o chuleta de corderos. Ya, si te gusta más la carne, ese día podemos comer chuleta de corderos. En la noche vamos a hacer una tortilla, una tortilla de verdura, de coliflor, de lechuga, de espinaca, con dos huevos, ya, y sal a gusto, vuelvo a decir, y pimienta, y yogur descremado. Vuelvo a repetir, no usemos de la sal, pero si pueden, una punta de sal, un poco de sal, un gramo de sal suficiente. El día sábado vamos a comer nuevamente carne a la plancha y 100 gramos de verduras verdes. En la noche vamos a comer un huevo revuelto con tomate o dos filetes de pescado a la plancha. Yo, en este caso, en revuelto de tomate, prefiero el pescado a la plancha, queda muy, muy, muy bien. Lo que no puedes comer, de cierta forma, son aceitunas, olvídate por lo menos de un mes de tomar bebida alcohólica, papas, bebidas, fideos, todo lo que sea embutido, todo lo que sea enlatado, todo lo que no sea natural, no lo comas. Como vuelvo a decir, evita el azúcar, trata de cambiarla por otro producto más natural. Debes tomar ocho vasos de agua diario, ya, pero si haces ejercicio, tu cuerpo te va a tener más. Entre más agua toma, más grasas quemas. Trata de agregarle a tu diario vivir frutas frescas. Trata de comer la carne de tu grado, ya sea pescado, carne roja, pollo, una chuleta de cordero. De esta forma, de esa forma se trabaja la dieta de resolución, ya. Te vamos a dejar toda la información para que te comuniques con nosotros, y nosotros te vamos a ir asesorando en el proceso que dura esta dieta. Si ustedes se dan cuenta, es una dieta muy simple, es una dieta que no hay que complicarse mucho. Y es una dieta exquisita. O sea, si vemos la presentación, un pollo a la plancha, un pescado, normalmente no estamos acostumbrados a comer pescados. El pescado tiene mucho omega 3, y más si lo hacemos al agua, a la plancha, mantiene las propiedades. Yo te sugiero en ese caso más pescado. También el pollo. El pavo también puede entrar dentro de nuestra dieta. Tratar de ir comiendo, de cierta forma, otros sabores y probando otros sabores. Bajar de peso con resolución no es tener hambre, es bajar de forma armónica. Es bajar de forma equilibrada. Es bajar siendo feliz. Por eso es una dieta hecha, compensada con 1200 calorías. Si sigues este proceso tal cual, vas a bajar y vas a perder los kilos que tienes de más. Alguien me preguntó, es que mucha comida, no es mucha comida, es organizada. Esa es la comida precisa que tu cuerpo necesita para vivir. Y además, la resolución te permite hacer ejercicio. Si te gusta el deporte, hazlo. Si te gusta caminar, si te gusta correr, si te gusta hacer triker, hazlo. No te preocupes, hazlo. Sal de tu casa, corre y disfruta la vida. Es una de las mejores dietas que Tilsi en este momento tiene y para mí es una de las mejores. Ahí te vamos a dejar la información, te vamos a dejar cómo ordenarla, cómo pedirla, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono. Estamos para ayudarnos a todos. Y puedes comunicarte sin ningún problema con nosotros. Mi nombre es Ramón y espero que te ayude este manual específicamente para personas que quieren bajar de peso. Yo tengo experiencias muy lindas con resolución y experiencias con personas. Porque aquí uno trabaja para ellos y no ellos para nosotros. Yo soy feliz cuando una persona tiene resultados. Me frustro cuando no los tienes. Y normalmente cuando una persona no tiene resultados es porque la persona no hace lo que uno le dice. Por desgracia, muchas personas quieren bajar de peso, pero cuando uno le dice, mira, tienes que hacer esto, esto. Los primeros días lo hacen, pero cuando no lo hacen, se frustran ellos. A mí me interesan los resultados. Yo trabajo con resultados. Soy feliz cuando una persona me dice, bajé 5 libras, bajé 7 libras, 10 libras, 20 libras. Uf, feliz. Por eso te invito a hacer esta dieta que es perfecta. Yo le he llamado la dieta perfecta a resolución. Este manual es para el proceso que dura la dieta, que es un mes. Después repite lo mismo que te he explicado durante este proceso. Que tengas un buen día y que Dios te acompañe. Gracias.